Música Primero que nada queremos felicitar a todos los estudiantes venezolanos en esta fecha histórica donde se conmemoran 55 años de aquella huelga del 57 donde la gloriosa juventud comunista de Venezuela participó en las tareas más importantes del movimiento juvenil estudiantil y que significó para la sociedad venezolana un empuje hacia lo que significó la democracia en Venezuela. Es decir, la juventud comunista cumplió una tarea fundamental en la unidad del movimiento estudiantil en aquella huelga general de los estudiantes que permitió poner en jaque la dictadura de Pérez Jiménez y que hoy conmemoramos planificando un conjunto de actividades en conjunto de varias organizaciones como lo es Antorcha Roja, Praxis Revolucionaria, el Frente Alberto Lovela, Bravo Sur un conjunto más de organizaciones, los cuales hemos planificado una agenda importantísima para destacar las principales luchas que viene adelantando el movimiento estudiantil revolucionario reivindicando que el movimiento estudiantil venezolano siempre ha estado al lado de los intereses del pueblo venezolano siempre ha tenido un carácter antiimperialista y revolucionario y que para ello el día de hoy empezaremos con un conversatorio a las 2 de la tarde donde estaremos reunidos en un conjunto de organizaciones estudiantiles para tratar sobre el tema de la unidad del movimiento estudiantil luego en la tarde haremos frente a las residencias estudiantiles del Plaza Venezuela tendremos una toma cultural porque creemos que los estudiantes también tenemos que identificarnos y tratar como el movimiento cultural y también porque creemos que es importante, es un emblema de este proceso revolucionario una conquista del movimiento estudiantil venezolano el tema de las residencias estudiantiles el cual desde la juventud comunista de Venezuela creemos que debe ser un programa que debe ser replicado a nivel nacional para garantizar así la gratuidad de la enseñanza en su totalidad para el día de mañana tendremos también un foro a las 2 de la tarde reivindicando a lo que fue la huelga del 57 estos 55 años que se cumplen y será para tratar las tareas puntuales, inmediatas y estratégicas del movimiento estudiantil venezolano y cómo podemos ir avanzando hacia la lucha por la refundación del sistema universitario que es una deuda histórica que aún viene este proceso el impulso de una nueva ley de universidades cómo los estudiantes, los profesores y los trabajadores podemos tomar las riendas del sistema educativo cómo podemos tener un sistema educativo en Venezuela que apunte hacia la industrialización, la diversificación de la economía el desarrollo científico y tecnológico el impulso de los consejos estudiantiles y bueno, todas esas tareas que tiene el movimiento estudiantil que está a la altura para así aportar al desarrollo social y a las transformaciones sociales que demanda este proceso aparte de ello, también estaremos sumándonos a las actividades organizadas por la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes que viene desarrollando una ardua actividad esta semana acá en Venezuela en la agenda de la Semana del Estudiante y culminaremos el día viernes con un concierto en el estacionamiento de la Universidad Bolivariana de Venezuela por el Día del Estudiante, por la Semana del Estudiante y donde estaremos levantando las banderas del movimiento estudiantil venezolano aparte de eso, queremos también informarle a la juventud venezolana que el 10 de noviembre fue aprobado por el Consejo General de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas en el Ecuador la aprobación de la sede del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Ecuador para el año 2013 ya el día sábado, desde la Juventud Comunista de Venezuela invitamos a todas las organizaciones juveniles y estudiantiles a sumarnos en lo que va a ser una actividad que va a permitir un proceso preparatorio del festival que garantice que ese festival tenga un verdadero carácter mundial sabemos que el festival no empieza en Ecuador en el 2013 sino que en el año 2013, en enero, inmediatamente estaremos ya desarrollando actividades que permitan aglutinar y llevar la línea de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas en la lucha antiimperialista de la juventud venezolana y del mundo aparte de eso, vamos a contar en todas estas actividades que anunciamos con un delegado del Ecuador, del Comité Organizador Nacional del Festival Mundial y también en nuestros foros estaremos contando componentes de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes y creemos que se abre un año, el año que viene con bastantes luchas en la juventud venezolana que nos va a permitir seguir profundizando y transformando la sociedad venezolana con la hermosa en la juventud venezolana